¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Es por eso que te quiero, que me siento tan dichoso y me vas a preocupar ¡Suscríbete al canal! 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 Aplíquese, aplíquese Pon la punta al palo Te voy a dar Con el medio palo Pa' que aprenda a respetar Con el palo este Que conmigo no se juega Y esto es Ovenante al grupo Nietzsche La orquesta Buenas noches Esta canción se la dedicó A todo el público en general Pero en especial A todos los pequeños y pequeñas Se llama El Cangrejito Dice suéltala Y de este canasí Hasta Nueva York Y de ahí hasta Monterrey Sí, señor Y vine a mi novio a la playa Y se puso su bikini Todo a rayas Como su bronceador También el asalor Y las cervezas Con su punto bien helada Disfrutando de la música En la radio Que se acerca Un bonito cangrejito Y conmigo no se miró Y luego me sorrió Y que se ponen a bailar este pasito De ladito, de ladito, de ladito De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cintura Al combate este pasito De ladito, de ladito, de ladito De ladito, de ladito Como vuelen de flequitos De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cabera Al combate este pasito Va con cariño Agilberto Ordinola Me lleva profesor Hasta la bella Córdoba Sí, señor Y vine a mi novio a la playa Y se puso su bikini Todo a rayas Como su bronceador También el asalor Y las cervezas Hacen su punto bien heladas Disfrutando de la música En la radio Que se acerca Un bonito cangrejito Y conmigo no se miró Luego me sorrió Y que se pone a bailar este pasito De ladito, de ladito, de ladito De ladito Como vuelen de flequitos De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cintura Al compás de este pasito De ladito, de ladito, de ladito De ladito Como vuelen de flequitos De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cadera Al compás de este pasito Un papapá A ver señora De ladito, de ladito, de ladito A ver señora déjese llevar Comere, comere Abriendo el vaso Bajitito, bajitito Así, 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 así De progreso De ladito, de ladito, de ladito Profesor Pepeño En grande Niño Llegó papá De ladito, de ladito, de ladito De ladito Como vuelen de flequitos De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cintura Al compás de este pasito De ladito, de ladito, de ladito De ladito Como vuelen de flequitos De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cadera Al compás de este pasito ¿Qué, qué, qué? Usted fue más asesuado Bajitito, bajitito A ver qué trae el chucho Niño De ladito, de ladito, de ladito De ladito Como vuelen de flequitos De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cintura Al compás de este pasito De ladito, de ladito, de ladito De ladito Como vuelen de flequitos De ladito, de ladito, de ladito De ladito Como bailas Se llama la parranda Puras pa' bailar, profesor Ya llegó el fin de semana Yo me voy con mis amigos Siempre salgo de parranda Viernes, sábado y domingo Juan se va por las cervezas Luis, cordialos y cigarro Pero siempre hay un problema Este puede ser tu caso Porque nunca falta Es que no pone nada No pone nada, no pone nada No pone nada Le encanta la parranda No pone nada, no pone nada No pone nada Se acaba la cerveza No pone nada, no pone nada No pone nada Dios mío, qué vergüenza No pone nada, no pone nada No pone nada Dice Para los niños que se duermen Cuando les toca pagar Si seguimos la parranda Nos vamos a la cantina Si el hombre termina borracho Y se roba las propinas Juan se va por las cervezas Luis, cordialos y cigarro Pero siempre hay un problema Este puede ser tu caso Porque nunca falta Es que no pone nada No pone nada, no pone nada No pone nada Le encanta la parranda No pone nada, no pone nada No pone nada Se acaba la cerveza No pone nada No pone nada, no pone nada Dios mío, qué vergüenza No pone nada, no pone nada No pone nada Con tu peraza de los chupitos Y de raro, coño A ver, apretando el paso A ver, apretando el paso A ver, apretando el paso, profesores Ahora, ahora Ahora, ahora No pone nada, no pone nada No pone nada, no pone nada Le encanta la parranda No pone nada, no pone nada Una Y esta machacada Veracruz El Chucho Perdon Llegaron los niños que no ponen nada No pone nada No pone nada Como Saúl de Moreno No pone nada Y Luis Acevedo No pone nada Y la carcajada No pone nada Y los de los Méndez No pone nada José Juan Hernández No pone nada Cito el que nativo No pone nada Caballo loco No pone nada A los profesores Que no toco Y la carcajada Y la carcajada Y la carcajada Y la carcajada No pone nada En un viaje Quise a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé Me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje Quise a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé Me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Amparito 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 Te olvidaste del negrito Tu negrito queridito Amparito Amparito Yo te creía mujer buena Pero te fuiste Baja la pena Nena Amparito Amparito Te estuve mirando Te estuve esperando Por toda Colombia Te estuve buscando Porque yo pensaba Que me idolatravas Con el corazón Ah, con el corazón Coneando esta mela Amparito Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo Mi hermano Ella dice que es venezolano Y que tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo Mi hermano Ella dice que es venezolano Y que tiene fuego en la cintura Amparito baila de lamprec Amparito Amparito Te olvidaste del negrito Tu negrito queridito Amparito Amparito Yo te creía mujer buena, pero te fuiste pa' cartagena Nena Camparito, Camparito Te estaba mirando, te estaba esperando Por toda Colombia te estuve buscando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Suave, señor Camparito, Camparito Te olvidaste del negrito Tu negrito queridito Camparito, Camparito Yo te creía mujer buena, pero te fuiste pa' cartagena Nena Camparito, Camparito Camparito, Camparito Te olvidaste del negrito Tu negrito queridito Camparito, Camparito Camparito Yo te creía mujer buena, pero te fuiste pa' cartagena Nena Camparito, Camparito Camparito Te estuve mirando Te estuve esperando Por toda Colombia te estuve buscando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Es un honor Estar en este bellísimo lugar de tantos recuerdos ¡Arriba Canasín, sí señor! Esta melodía es una melodía que estamos promocionando a nivel nacional e internacional Es una cumbia y se llama la cumbia vieja Profesores, suéltala Y desde Canasín Hasta Nueva York ¡Ahí les voy viejo! Con el paso del tiempo fácil se va perdiendo Un ritmo muy sabroso con su sabor a niego La cumbia con cadencia de aquellos viejos tiempos Estamos olvidando solo quedan recuerdos Ay por eso quiero cantar Esta cumbia que te recuerda cuando empezábamos a gozar La cumbia vieja que rico suena No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la carreta Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja ¡Dice! Ay por eso quiero cantar Esta cumbia que te recuerda cuando empezábamos a gozar La cumbia vieja que rico suena No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la carreta Que suene la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja Un pajamá La notabia No sabe de leche Y ahora otra vez Arquitivo, arquitivo Así, 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 así No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la carreta Que suene la cumbia vieja Que suene la yolanda, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja Otra vez Otra vez Abríguese No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la yolanda, que suene la carreta Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja Y ese grito canacín ¿Cómo estamos muchachos? Qué alegría otra vez estar con todos ustedes De verdad Agradecimiento total por estar aquí Fuerte el aplauso para todos ustedes señores Gracias, gracias por estar aquí bailando con paletos Nueva cuenta Ah, qué alegría nos da acá que venimos a canacín A ver, vamos por los saludos Dice Hay un niño extraviado Josy Rodríguez Trae ropa del pan, por favor muchachos Si ven ahí un niño solito Mándenlo para aquí al escenario Están sus papás aquí atrasito Se llama Josy Rodríguez Traen la ropa La camisa del partido Así que por favor Échenlo en la mano Si lo encuentran por ahí Que no sea malo Si lo traigan para aquí Y que sigan la fiesta muchachos A ver, qué dicen El niño se llama Josy Josy Javier Rodríguez Por favor Lo vemos en el escenario ¿Dónde está su papá? Atrás de la policía Abajo del palacio está el papá Por favor, si nos pueden echar la mano Muy bien Esperemos que esté bien Esperemos que esté cotorreando Ahí en medio Y Dios quiera que sí ¿Es correcto? ¿Qué pasó hijo? Franky Morris Eh Bueno Hola mi amor ¿Todo bien? Muy bien Les comparto la primera canción Que escribí Se llama Repícame el timbal Dice Vale Miñón 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 Siempre que llega un baile Y escucho un ritmo Ay, sonar un buen cumbión Ay, que suenen tambores Suenen timbales Que soy un tumbador Para bailar con las manos Para bailar con las manos arriba Para gozar con el tiempo en carrera Para bailar bien toda la noche Y así gozar con toda la antena Miñón Vamos a agregar Repícame 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 La conga va a sonar Repícame 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 el tin-tac Niño Siempre que llega un baile Que escucho un ritmo Y sonar un buen cumbión Ay, que suenen tambores Suenen timbales Que soy un tumbador Para bailar con las manos arriba Para gozar moviendo la cadera Para bailar bien toda la noche Y así gozar junto de más de más Repícame, repícame el tin-tac Repícame, la conca va a sonar Repícame, repícame el tin-tac Repícame, repícame el tin-tac Repícame, repícame el tin-tac Repícame, repícame el tin-tac Repícame, la conca va a sonar Repícame, repícame el tin-tac Repícame, repícame el tin-tac Apretando el paso Repícame, repícame el tin-tac 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 ¡Vamos a bailar los parvallos! ¡Vamos a bailar los parvallos, viejo! ¡Hechicera! ¡Hechicera! Dame tu amor que me desespera ¡Hechicera! Si embrujaste mi corazón, no dejes que muera ¡Hechicera! Ahí tu amor arde en mis adentros como una hoguera Ven y apaga el fuego que corre, hay por mis venas ¡Hechicera! 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 Pudo ser esa bandera Aunque mueves tus caderas, o esa forma de mirarte Que lograron embrujarme ¡Hechicera! Pudo ser esa bandera Aunque mueves tus caderas, o esa forma de mirarte Que lograron embrujarme ¡Hechicera! 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 dame tu amor que me desespera, hechicera, si embrujaste mi corazón, no dejes que muera, hechicera, hay tu amor arde en mis adentros como una agujera, encha apaga el huevo que corre mal por mis venas, hechicera, 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 pudo ser esa manera, aunque mueves tus caderas, o esa forma de pirarte, he logrado embrujarme, hechicera, pudo ser esa manera, aunque mueves tus caderas, o esa forma de pirarte, he logrado embrujarme, hechicera, pudo ser esa manera, aunque mueves tus caderas, o esa forma de pirarte, he logrado embrujarme, hechicera, pudo ser esa manera, aunque mueves tus caderas, o esa forma de pirarte, he logrado embrujarme, es una hechicera, es una hechicera, ¿Ya se cansaron? ¡No! No he dicho nada, muy bien, saludos a la gente que está hasta la parte de atrasito, un abrazo, para todos niños, correcto, pero desde ahí, los invitamos a participar con el tema que viene, esto es una historia real, si en algún fragmento del canto, lastimo o despierto o algo que estaba dormido en ti, perdón, eh, pero te invito a cantarla, grítala si es posible, sale, gritando, sacamos parte, a veces, de lo que nos estorba, es correcto, lo más reciente de paleto, y me hice una promesa. Hijo Y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma, desnude mi verdad, y me dio su palabra, de que aquí no pasa nada, por fin rompí las cadenas, perdonando a mis culpas, perdonando a mis culpas, para convivir con ellas, peiné a la depresión, colpándole una flor en el ojalá al corazón, y me hice una promesa, cumpliré, de no llorar más por ella, me hice una promesa, de esperar, a que Dios, me ponga en el camino, al verdadero amor, esa fue mi promesa, cumpliré, de no aferrarme a la pena, me hice una promesa, me hice una promesa, la voluntad de Dios, dejar la puerta abierta, por si llega un buen amor, esa fue mi promesa, esa fue mi promesa. Música Previene luz a la pena, abriendo las cortinas, por un nuevo amanecer, le di un beso al dolor, y sonriendo me dijo, celebremos por este adiós, como la grande ya nací, y me hice una... Música Esa fue mi promesa, cumpliré, de no aferrarme a la pena, me hice una promesa, de esperar, de esperar, la voluntad de Dios, dejar la puerta abierta, por si llega un buen amor, esa fue mi promesa. Música Y así suena tu orquesta, sí señor. Música Música Esa fue mi promesa, cumpliré, de no aferrarme a la pena, me hice una promesa, de esperar, de esperar, la voluntad de Dios, dejar la puerta abierta, por si llega un buen amor, esa fue mi promesa. Música Y ese calzaro, mejor ponte a bailar. Música Ay mi compa Lucas, está muy desesperado, yo tengo otra solución, mamá, con tanto problema, él está muy atresado, me lo llevo al bebé con mamá, le digo compa Lucas, vente pa'l roncón, la fiesta va besando, le falta un montón, el grupo va tocando, y la muchacha va llegando, no te quedes separado, ponme a bailar. Le digo compa Lucas, vente pa'l roncón, la fiesta va besando, le falta un montón, el grupo va tocando, y la muchacha va llegando, no te quedes separado, ponme a bailar. Ponte a bailar, y no pierdas el pasito, que es solo para adelante, y para atrás. Ponte a bailar, con esa rubia fresca, así yo sé que a ti te va a gustar. Ponte a bailar, y no pierdas el pasito, que es solo para adelante, y para atrás. Ponte a bailar, con esa rubia fresca, así yo sé que a ti te va a gustar. ¡Cele mi chale! 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 ¡Ay, mi compa Lucas! Está muy desesperado, con tantos problemas, él está muy estresado, le duro, con tantos problemas, Te digo, compa Lucas, vete pa'l rumbo La fiesta va empezando, le va el rumbo El grupo va tocado y las muchachas van llegando No te quedes separado, ponte a bailar Te digo, compa Lucas, vete pa'l rumbo La fiesta va empezando, le va el rumbo El grupo va tocado y las muchachas van llegando No te quedes separado, ponte a bailar Ponte a bailar Y no pierdas el pasito que está un parante ahí para verás Ponte a bailar Con esa rubia besosa, si no sé que a ti te va a gustar Ponte a bailar Y no pierdas el pasito que está un parante ahí para verás Ponte a bailar Con esa rubia besosa, si no sé que a ti te va a gustar A ver niños, hacer fila como anoche Se la vieron Otra vez Jesús Ponte a bailar Ponte a bailar Con esa rubia besosa, si no sé que a ti te va a gustar Se llama cuando el boy se entere Que la vaca pinta, que la vaca pinta, que la vaca pinta, que la vaca pinta, se le puede pintar Cuando el boy se entere, que la vaca pinta, que la vaca pinta, ya no lo quiere Ay pobrecito del boy Ay pobrecito del boy Ay pobrecito del boy Nadie lo va a detener Es que el boy confiado que la vaca anda, que la vaca anda con el ganado Él no se imagina que con otro toro, su vaca pinta, se le puede pintar Ay pobrecito del boy Ay pobrecito del boy Ay pobrecito del boy Nadie lo va a detener Nadie lo va a detener Es que el boy confiado que la vaca anda, que la vaca anda con el ganado Él no se imagina que con otro toro su vacita linda se le puede pintar Ay pobrecito del boy Ay pobrecito del boy Ay pobrecito del boy El pobrecito del buey, nadie lo va a detener El pobrecito del buey, ¿y dónde está el buey? El pobrecito del buey, no lo quiere 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 El grande Minho Pobrecito del buey, no lo quiere Pobrecito del buey, no lo quiere Pobrecito del buey, no lo quiere Pobrecito del buey no lo quiere La baja lo traicionó al buey La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo Yo que tanto la quería y por otro me dejó Yo que tanto la quería y por otro me dejó Y yo que todos los días le daba aquí con Paco Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por aquí, revolotea por allá Gracias. Gracias.